En diálogo con Enlace Noticias, Sergio Amariz, gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeca, explicó en qué avanza el proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar, uno de los más importantes en los primeros 100 años del municipio y que está próximo a ejecutarse. Se envió la ingeniería de detalle a Ecopetrol, quien manifestó en unos comités de hace unos meses que iban a conformar un equipo interdisciplinario de ellos para hacer las observaciones o la revisión a esta ingeniería de detalle. Ecopetrol ha manifestado que ya está revisando y que próximamente nos va a entregar. El funcionario aseguró también que la compañía, como gerente del proyecto Petar, espera que antes de agosto próximo el municipio entregue los recursos faltantes para la ejecución del mismo, los cuales ascienden los 50 mil millones de pesos. Sabemos que la administración municipal ya está buscando algunas alternativas, igualmente con Ecopetrol existe la posibilidad de hacer algún acompañamiento ante el gobierno nacional y departamental de tal manera que podamos en el menor tiempo posible. Yo pienso que debemos dar un plazo más tardar de finales de agosto para tener garantizados estos recursos. Destacó la importancia de la Petar para Barranca Bermeca. No podemos ser irresponsables con la ciudad, dado que es el proyecto más importante en los últimos 100 años, en los primeros 100 años de Barranca Bermeca, y es la descontaminación total de nuestros cuerpos de agua, Ciénaga Miramar, Ciénaga Guan Esteban, Caño Rosario, Barrio Caño Palmira, la misma Ciénaga San Silvestre y el río Mandalena. 182 mil millones de pesos cuesta el proyecto, el cual espera tener una vida útil de 60 años.